Hola, 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 hola Hola amigos de Youtube, aquí estamos en un video Esta vez de un juego en especial que como ya habrán visto en el titulo Se titula Un lado muy avanzado Para mi gusto este juego está muy bueno Se puede descargar tanto para Windows como para Ubuntu Este video se va a servir para las dos Bueno, lo que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción Este de aquí arriba Le dan click y lo llevará a esta página Se lo descargan, le dan click acá en descargar Y se los va a mandar a descargar Yo no lo voy a descargar porque yo lo descargué Bueno, lo que tienen que hacer es, acá está Lo que tienen que hacer después de esto es Segundo click, extraer aquí, que extraemos Muy bien, esto le va a demorar un ratito Bueno, cuando ya está extraído Lo abrimos y nos van a aparecer estas dos carpetas Esta sería como el lugar donde se guardó todo Y este sería el ejecutador Hay que venir aquí, le ponemos abrir Y esperamos Y esperamos Acá no va a aparecer el menú Antes de esto, perdonen Cuando lo hayan descomprimido Ya pueden tirar esto a la basura Ya no le va a servir A usted no le va a aparecer tan grande Espérate, yo lo puse grande para que usted lo vea Para que usted lo vea Bueno, lo abrimos Como ya había dicho Lo abrimos de vuelta Cerramos esto Y acá le ponemos La screen resolution Que ustedes tienen En general Si tiene un lugar Esta Que es el positivo VGH 1360 Y 768 Sería Lo mejor que sería para O sea La mejor calidad O sea La mejor Ah, está Es la mejor Pongan eso Si tienen esto Y después Estos son los gráficos Bajo Mediano Y el mejor Yo lo voy a poner mejor Bueno Y acá ya lo tendríamos Esto va activado Y lo ponemos Aceptar Y ya tendríamos el juego Ya voy a jugar ahora Ahora hay un El reclamo en este Y van saliendo Diferentes juegos Este le va a quedar un poquito Corrido para abajo Pero no importa Y está en inglés Pero Es poquito Solo buscan en el diccionario Algunas cosas que sepan Y ya fue Y en el diccionario En el tractor de Google Y ya fue Acá como dice acá Apriete un espacio Para empezar Apriete un espacio Lo apretamos Y empezamos Ahora les enseño Los controles Con el mouse Se mueve Se mueve Con el mouse Se mueve la cámara Ahí Con el primer Con el Con el Click izquierdo Se... No Con el espacio Se agarran las cosas Y se dejan Ahí A mi me da un poquito de trabajo Porque estoy grabando Con la Q Pone la lista de cosas Ahí dice Model phone Que sería celular Vamos a buscar el celular Que está ahí Aprendemos la luz Como es la edición de San Valentín Acá hay una flor Vamos a buscar el celular esto es una tablet no es uff me llevo la pri pri a la casa ahí va esto sale mucha plata me dijeron como ven acá acá está el el reloj que necesitamos lo agarramos después acá hay plata y van las cosas se van cambiando por partida el reloj allá también hay el juego tiene algunos problemas y tiene algunos bugs pero son chiquitos como les dije antes a mi me están dando trabado pero es porque estoy trabando nada más a ustedes no le deberían dar trabado esta llave sirve para la oficina de arriba que que estaba cerrada la alarma ah ahora les va a aparecer tiene sonido editado el juego espero que lo suba un poco si escuchan entro a la casa entro a la casa ahora va a venir me da miedo no sé por qué esta parte allí va a aparecer se va a jugar el auto por favor por favor no viene para acá viene para acá no no salí de acá no 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 ah mierda no no amigo soy tu amigo bueno y acá perdimos bueno y eso fue todo para salir van a tener que apretar atf4 y se les cierra el juego y bueno eso fue todo por hoy por favor si les sirve darle like y bueno suscríbanse y comentarios gracias por todo chao chao